La primera parada de este día de muertos 2021 fue llevar a Jelly Bean por primera vez al mercado para que viera que tantas cosas vendían aquí para la ocasión. ¿Ya viste cuántas cosas interesantes de Día de Muertos venden aquí Jelly Bean? Hay muchas calaveritas de cerámica. También venden papel picado de china de Día de Muertos. ¡Uh, qué interesante! ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Te quieres este amarillo? ¿Este? Pregúntame. ¿Eh? ¿Qué? ¿Quieres este? ¿Cuánto cuesta? ¿Te dieron la pinta? ¿Quieres dos? ¡Sí! ¿Quieres que te compremos una calaverita de chocolate? Son muy sabrosas. ¿Esa? Ok. Vamos a ver, ¿quién es otra cosa? Sí, los pelusos. ¿Esa? ¿Cuál es esta? ¿Esa? ¡Muy bien! También aprovechamos la ocasión porque Jelly Bean nunca había entrado a un mercado, así que caminamos por los pasillos para que ella pudiera entender lo que se vende aquí. Una serpiente como la mía. Una serpiente, ¿cuál serpiente? ¡Oh, bolita! ¿No lo podemos tocar, eh? No lo podemos tocar, pero no lo podemos tocar. ¡No lo podemos tocar! ¡No lo podemos tocar! ¡No lo podemos tocar! ¡No, Pregúntale! Tortugas y ratones. ¡Y mira! ¡Fíjate! ¡Ranas! ¡Ranas! ¡Y ahorita la rana, saca arriba! ¡Uy, qué bonito pajaraco! ¡Sí, mamá! ¡Y nada para ti, papá! ¡Un ratito este criminal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡De todos los colores! ¡Bueno, como tú quieras! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Qué padre te veís, Jalibín! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después va a decir, y después va, primero va a Halloween, después Navidad. Ya va a venir Navidad después. Después ya va a venir Navidad. Y va a ser el cumpleaños de mami. O sea, mi inglés se dice mom. ¿Algo más que quieras agregar? No.